¿Se ha sentido usted solo o desairado al estar solo en este debate? No, no, no. Yo creo que es momento para mí de informar qué piensa el APO en esta temática. ¿Qué le diría al señor Ejolico? No, yo creo que debe estar siempre. Si no puede él, su vicepresidente. Que no se corra, le diría. No, no sé si es correrse. Yo no utilizo la palabra. ¿Qué le diría? Bueno, que tiene que estar, si él no puede, que esté su vicepresidente. Y si no puede el vicepresidente, que venga sus técnicos. De eso se trata, ¿no es cierto? ¿No cree usted que están empatados? No. ¿Una ausencia? No, no, no. ¿Usted también falló en la primera? No, no, no. Eso... Nosotros, por respeto a nuestra ciudad y a nuestro querido Costco, yo ese día no podía. Y lo he manifestado públicamente. Y lo he dicho a los organizadores. Y he estado invitado en Surimana. Por eso ha ido vicepresidente. Hubiera sido bonito ahora que venga la vicepresidenta con sus técnicos y explicar al pueblo cusqueño qué pretende, cuál es su planteamiento de ellos. De eso trata, ¿no es cierto? Pero siempre resulta más importante que esté la cabeza, ¿no? Bueno, yo creo que... Si las cosas, digamos, no se dan, bueno, es entendible que venga su vicepresidente.